Hola y bienvenido a todo el mundo a este nuevo programa, a este nuevo duelo, el duelo número 6 del programa 3x1. Como siempre empezaremos diciendo quién ha sido el ganador del anterior duelo. Bueno, pues vuestras opiniones y vuestros votos han querido que pase a la siguiente ronda Dani representando a la tienda Júpiter Ourense. Muchas gracias Carol, muchas gracias Playmobil, muchas gracias Itaca y muchas gracias Mads y Nervigo, pero en otra ocasión será. Vale, en el anterior vídeo os decía que a partir de ahora vosotros como conocidos, amigos, no sé, oyentes, telespectadores de todos estos vídeos que hago, pues hoy vais a ser los protagonistas en los duelos que quedan de estos cuartos de final del programa 3x1. Para esta en cuestión me he tomado la libertad de escoger yo a tres personas, ahora os lo explicaré, pero en los siguientes vosotros seréis quienes tomáis el relevo y quienes decidiréis o vamos a ver, básicamente si queréis participar tenéis ahora mismo la oportunidad al final de las exposiciones os explicaré cómo hacerlo. En esta ocasión he querido hacerle un guiño a los amigos de toda la vida de aquí el plano donde yo vivo, en Ourense, y le he pedido a tres de ellos, tres colegas, tres compañeros físicos y tangibles con los que llevamos o con los que llevo, no sé, más de 20 años jugando al Magic, que se han pateado toda España, se han jugado decenas y cientos de torneos, han hecho grandes resultados y son personas sobradamente preparadas y a las que yo respeto tanto como personas como jugadores de Magic. Hecha esta presentación y teniendo en cuenta que, bueno, pues somos todos personas anónimas, os voy a presentar a estos tres jugadores de Magic que van a defender sus cartas. Ellos son Justo, Diego Vidal y Jorge Ale. Y las cartas que previa selección y post sorteo aleatorio les ha tocado defender son estas, estas son las parejas. Justo va a defender la Blighted Catarata, perdonadme el inglés, es que yo no tengo estudios, la catarata. Diego Vidal va a defender la Myriad Landscape y Jorge Alén va a defender la Foundry of the Consuls. Si le dais pausa al vídeo y las leéis un momentito veréis que son tierras no básicas infrecuentes, que nos agregan mana genérico y que tienen algún tipo de habilidad que incluye el sacrificarlas para que hagan algún efecto. Escuchad bien sus alegatos porque, como siempre, al final de este vídeo vosotros tendréis el poder de decidir quién pasa a la siguiente ronda. Y permitidme decir que ha quedado un vídeo tremendamente, un duelo tremendamente poderoso. Creo que los tres han esgrimido unas, me repito, me reitero, poderosas y bien razonadas, razonados argumentos. Y la cosa va a estar difícil. Recordad siempre dejar a un lado vuestra preferencia. Vosotros podéis leer estas cartas y decir, pues a mí me gusta esta, pero lo que vamos a valorar entre todos es la forma en defenderlas. Así que sin más demora, programa número 6, 3x1, dentro. Hola chicos y bienvenidos a Tradición del 3x1. Hoy me toca defender la Catarata, una de esas tres tierras inútiles que nos presenta aquí el señor Millez. Bueno, para mí hay tres formas de ganar al Magic, igualando el nivel de juego de los jugadores. Una porque tienes mejores cartas que el otro, pero bueno, en este caso las tres son bastante inservibles. Otra porque tus cartas poco a poco van venciendo en coste a las de tu oponente, o sea, un coste 2 gana un coste 3, creando así superioridad de mesa, o cartas, más cartas jugadas por turno, o por ventaja de cartas. Que es que tus cartas, pues hagan que el oponente tenga que gastar dos o tres cartas para destruirte o anularte una de las tuyas. Y esto es lo que te da esta tierra, ventaja de cartas. Y por eso creo que es la mejor, porque ponerte dos tierras iguales a final de partida, o a mediados de partida, además básicas, o ponerte dos caquines voladores, mucho mejor robar cartas. Ventaja de cartas es superior al resto. Hasta ahí, poder leer. Buenas a todos. Pues, a ver, vengo aquí a defender a la tierra de rampa, que me ha tocado a mí, contra las otras dos, la de top 3 y la de robar. Le he robado dos cartillas. Pues, a ver, la mía entra girada, que es lo único malo que tiene, porque es que si entrase enderezada ya no podríamos discutir ya los tres cartas, supongo, ¿no? Y aún así, yo entiendo que es bastante mejor que las otras dos. La mía, mira, filtra el mazo, te rampea, el efecto de utilizarlo no es tan caro. O sea, vale dos y girar. Las otras cuestan unas seis y girar, que son siete al final, y cinco y girar, la de los tóteros. Incluso la mía, si tuviésemos un fiel de death bajado, podríamos buscar una básica y una básica neva, y ponerte hasta dos zombies, según entra en el juego a las tierras. O sea, esto es un maná, un maná. No sé cómo has puesto estas tres cartas para comparar, la verdad. Suelta a los otros dos rivales, y bueno, y besitos a todo el mundo. Y bueno, sí, bueno, No sé quién mencionar, pero sí, bueno. En este caso, en las pequeñas diferencias es donde la fundición de los cónsules es mejor que las otras dos. Primero, entra enderezada, no como una de ellas, por lo cual ya la puede utilizar según baja. La pones y una de dos, o la utilizas para dar mana, o la utilizas para activar su habilidad y poner dos tóteros en uno que vuelan. Y la otra cosa que es definitiva para mí, que es el punto fuerte que tiene en comparación con la otra carta, es que en ese momento largo de la partida, donde puedes activar una habilidad por 5, 6, 7 manadas, por un montón de ellos, tú lo que necesitas es una condición de victoria, no una carta que te busque otra carta, que quizás te toque otra carta. No, necesitas algo que ya mate. Y lo más importante de esta carta es que en sí misma es una condición de victoria. Te pone dos criaturas, uno, uno, que vuelan, que son dos criaturas, no una, por lo cual no es tan fácil de matar. Vuelan, tiene pasión, lo cual es muy positivo. Son colores, son artefactos, disparan las triggers de todo lo que haga que entra al campo de batalla, hasta las malas levantarías una espada de los malos del cementerio. Me refiero, habría que ver, pero tiene posibilidades. Activaría un módulo de animación, no sé, así a bote pronto, si me ocurren 5 o 6 variantes, donde podría ser viable. No sé, jugad a vosotros mismos. Pues nada, un saludo y suerte. Bien, pues hasta aquí los alegatos. Bueno, pues ahora mismo, como siempre, podéis entrar en la pestaña de la comunidad, o si no queréis buscarla abajo en la descripción, os dejo un link directo, y podéis emitir vuestro voto para quien queréis que gane en base a la mejor defensa, ¿vale? No a la mejor carta que vosotros consideráis, no, no, a la mejor defensa. Dicho esto, la invitación, la invitación. Vamos a ver, si queréis participar en los siguientes duelos, lo tenéis muy fácil. Yo, ahora mismo, os voy a decir una frase. No es una pregunta, es una frase que tiene una continuación muy épica y que probablemente conozcáis. Bueno, pues todos los que queráis participar, simplemente tenéis que continuar la frase que yo os voy a enunciar ahora mismo. Me enviáis un mail a mi dirección de correo bfcorp.gmail.com, que podéis verla al final de todos mis vídeos en las redes sociales, es la dirección genérica. En el asunto ponéis programa 3x1 y me mandáis la respuesta, ¿vale? Yo después haré un sorteo aleatorio con cualquier aplicación que hay en internet y me pondré en contacto con vosotros en ese mismo correo que he recibido vuestro. Si os preguntáis si es muy complicado todo esto, no. O sea, no requiere nada simplemente grabaros mismo con el teléfono móvil en vertical. Yo os daría la carta, os diría las cartas a las que os enfrontáis. Me mandáis un vídeo, como ya sabéis, de máximo 1 minuto 13 segundos. Me lo enviáis por correo mismamente o por cualquier otra plataforma que podríamos habilitar. Y ya está, yo me encargo después de editarlo y todo lo demás. O sea que la invitación está lanzada. Si queréis participar, simplemente enviad un correo a mi dirección contestando o continuando esta frase. Gondor pide auxilio. Ahí os la dejo. La pelota está en vuestro tejado. Paz y amor para todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.